Ay, mi Vane, pues bueno, hay que hacerlo con todo el cariño que les tenemos, con toda la admiración, con todo el apoyo, porque están peleando por su sueño. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Brisa y a Flor. Venga, niñas, bienvenidas. ¿Cómo están? Mi Florcita. Ven acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Brisa, hermosa. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Nerviosas? ¿Cómo se sienten? Estamos nerviositas, pero bien. ¿Eso es tu primera vez? Sí, es mi primera vez. Por eso yo creo que estoy así, súper nerviosa. Les voy a contar algo que hace ratito ella, que decías, ay, es que estoy muy triste porque las menos votadas, si me lo permites. Evidentemente yo no te puedo dar consejos de cómo cantar, imagínate. No, pero enfócate en lo que está enfrente de ti. Si votaron o no votaron, etcétera. Ese es un tema que aquí tus tíos todos los días, voten por todos, voten por todos, voten por todos. Tú enfócate en cantar, las dos, tan bonito como saben hacerlo. Recuerden que le ganaron a miles, a miles de personas. Ustedes ya derrotaron para estar en este escenario. Y aprovechen esta oportunidad de tener una práctica, que es la prueba de rendimiento. Y además, acercate a su público. Aquí está, es un momento único entre ustedes. Así que claramente los apoyen. Vote, pide el voto, pide el voto. Claro que sí, por favor. Por favor, por Santana y por Flor también. Pero bueno, también por mis compañeros, pero más por nosotras. Es una competencia. Es una competencia. No quiero que se olviden. Es una competencia. No tienes que pedir votos por tus compañeros si no quieres. Bueno, sí. Así yo en maldad. Pero más por mí. Que voten por todos, pero más por mí. Bueno, mira, nosotros le pedimos a la gente a esta hora, que se quite la modorra en la noche, les vamos a pedir que suelten el nervio. Sueltenlo, suelten el nervio, sueltenlo. Porque les voy a decir una cosa que además ustedes ya saben. Discúlpenme lo que voy a decir. Pero cantan de poca madre. Entonces diviértanse. Diviértanse mucho, ¿sí? Sí. Es su escenario. ¿Qué van a cantar las niñas, Vanessa? Van a cantar Amor Ordinario de Dana. Suerte, chicas. Suerte. Suerte. Tu silencio, si no. No hagas que nunca pasó. Y por querer estar volando. Tal vez te nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió. Ya aquí estoy. Queriendo ser extraordinario. Vivo un amor tan ordinario. Era mejor estar soñando que despertarnos y borrarnos. Coincidimos. Coincidimos en cuatro suspiros. Hicimos los dos. Y así quizás éramos ordinarios. Y por querer estar volando. Quedamos solos en el cuarto. Coincidimos los dos. Y ahora estamos aquí. Queriendo ser extraordinarios. Hicimos todo lo contrario. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nero siempre me lleva a ti. Me lo arruinaste como a Madrid. Brisa y Flor, Flor y Brisa. Oye, ¿y esas caras qué? Peleando por sus sueños. Me pusieron como muy nerviosas. Peleando por sus sueños, la prueba de rendimiento. Ya suéltelo, ya pasó. Las manos no me van a dejar mentir. Mira, me sudan un montón cuando me pongo súper nerviosa. Le pido por favor al mejor director que ha comandado esta academia, señor Héctor Martínez, por favor, acompáñenos. Dear Drake, come with us, please. The time has come. Drake, acompáñanos, ha llegado el momento. Director, sabemos que no le gusta esto, pero siempre acompañando en todo momento en las buenas y en las malas. Tengo que apoyarlas, acomodo el lugar, por supuesto. Son mi orgullo, entonces estoy aquí para lo que ellos necesiten. Momento difícil, prueba difícil. El tiempo es muy corto, lo entendemos todos. De verdad, quiero agradecerle su profesionalismo y su entrega. Además de que realmente, Ricardo, ellas montan prácticamente solo. Meni les da una base, pero ellas son responsables de hacer de esta canción algo interesante. Entonces, les aplaudo, de verdad. Señor director, sabemos que usted es un hombre serio, sabemos que es un tipo de mucha disciplina. Pero en los últimos días, y se lo tengo que preguntar, lo he visto sonreír con sus alumnos más que nunca. Más que en 22 años, ¿qué tiene esta generación? No me hagas llorar a esta hora de la noche, por favor. Pero, Ricardo, la verdad, sé que tú me conoces y que eres una persona muy sensible. Estoy tremendamente orgulloso, conmovido, feliz de esta generación. Estoy muy ilusionado con ellos. De verdad, los quiero muchísimo, los valoro muchísimo y me han ganado. Entonces, estoy tratando de equilibrar mis emociones con todo el rendimiento y con toda la mano dura que necesito tener para poder sacar en esta segunda parte del programa. Pero sí, son unos tramposos. O sea, han tenido solamente un día, le estamos explicando todo lo que pasan los chicos, un día para preparar la canción y él tiene una gran decisión en sus manos. Las chicas están en una posición complicada porque fueron los últimos dos lugares con los votos de la gente. Así que ya sabes, mi Drake, ya te la you know. ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? Tienes que decir el nombre de la chica, ella es Brizia, ella es Flor, de la chica que crees que la canción canta mejor. Sé, 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 es difícil. Es difícil, sé, sé. Es súper difícil. Nos amigamos a ti, así que te vayas aquí, pero eso es el trabajo. Y ellos aprendieron la canción ayer, solo ayer. Aprendieron la, le estamos contando que aprendieron la canción ayer. La canción, no sabían la canción. Le estamos diciendo que le mentimos. Flor y Brisa. Brisa. Esa es la ganadora en este duelo. Ok, espera. ¿Sí? No. ¿Quieres decir algo a las chicas? ¿Quieres decirle a las chicas? ¿Por qué me acuerdo a hacer esto? No sabe por qué aceptó hacer esto. Porque te engañamos, Drake. Pero no estoy haciendo la decisión, ¿verdad? Es como que las personas van a hacer la decisión. No. Ahora, tú estás haciendo la decisión, ahora mismo. ¿Quién? No. No, no están dejando la canción. ¿No están dejando la canción? Ok. Ellas no van a dejar el programa en este momento. Pensó que el público iba a elegir, pero dijo, no, no puedo hacer la decisión, pero sí la tiene que hacer de las dos, y le está explicando. El que vayará, tendrá todos los beneficios que la academia, los profesores, los producciones ofrecen a los estudiantes. Ok. Como hablar con ti, o tener una buena cena, o tener alguna especie de sorpresa. Ok. The one who loses, she's going to have a difficult week, because she's not going to have all that. Estamos explicando la dinámica que usted ya sabe. You guys were both incredible. Fueron increíbles las dos. Fantastic voices. That last note that you hit at the end there was very, really great. Fue increíble. But there's something... Ok. Pero hay algo. Está sufriendo verdaderamente el maestro Drake Bell. Please just take this as constructive criticism, not as like choosing a constructiva. Y no como que una es mejor que la otra. But I think that there's something that singers... Creo que hay algo que los cantantes... Focus on more. Se concentran más. Es cuando llegan a las notas grandes. Sienten que esa es la parte importante y que tienen que llegar a esas notas. Pero hay veces que es más difícil trabajar en las notas más pequeñas. En las notas más suaves. Y hay veces que no se pone nervioso por las notas grandes. Pero las cosas más dulces son más difíciles en ocasiones. Así que... Así que... ¡Vamos a ver, Drake! I know, we know, we know, we know. We know, we know. I don't like this. Ok, but... You guys both have very powerful voices. You guys have great voices. The only... I'm just going to go... I'm just... Because of that... Solo por eso. I'm going to go with Brisa. Le está dando a Brisa al triunfo. ¡Un aplauso! Esto dando a Brisa al triunfo. ¡Un aplauso! Justo. And just... But take this away. The... 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 Notas fuertes. ¡Ah! Es muy importante. Pero... Es más difícil. Like, for me... Para mí... When I sing the... The big notes... Las notas grandes fuertes... It's like, okay. Like, I need to work on that. It's high. It's just... And then I go to the softer things. Y después voy a las partes suaves de la canción. Because you need to have much more control... Y es para mí es más difícil... Porque tienes que tener mucho más control. Que creo que lo tienes. But I think there's something in a singer's mind is... Oh, the big notes coming. So you're thinking of the big note. Pero le pareció que estaba pensando en la nota... En la nota grande. Que tiene que estar más presente en toda la canción. Porque la parte suave es la que puede conquistar el corazón de la gente que te está escuchando. Les da una crítica muy bonita a las dos. Muy bonita y con un consejo importante. Y un consejo muy importante. Director es... Director, su opinión. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es verdad. Y lo hiciste muy bien, Brisa. Esa chispa que tienes ahora y que descubriste el domingo pasado te debe permanecer por mucho tiempo. Porque esa es tu energía. Ese es tu espíritu vivo. Por eso vale la pena verte y escucharte. Flor, muy bien. Pero usted ganó. No, you have a beautiful voice. A beautiful voice. Tienen las voces. Pero that's something that I struggle with. And you take that criticism away as well. It's like when you're working on these songs, you know, you want to hit those big power parts. And then also... I'm not saying you guys didn't give a great performance. But it's everything too. It's like, okay. Que sea la canción completa. Estamos cantando muy bien, pero también tenemos que hacer un show. Que cada momento. Le gustó mucho las partes suaves que cantaste, Brisa. It took me a long time to realize, like... Because in my mind, I'm like, oh, those are the easy parts. Claro. Que es algo difícil de aprender. No se desenfoquen. Que lo hiciste muy bien. Querido Drake, thank you. Thank you very much for us. Para nosotros aquí en Camino a la Fama, it's a pleasure. Come back, please, soon. Gracias. 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 Gracias.